Hola amigos de Autos de Primera.com Hoy les tenemos una gran sorpresa para ustedes Y es la presentación del nuevo Mazda 2 Sedan En este video rápidamente les vamos a llevar Los detalles más destacados de este vehículo Que seguramente es muy esperado por muchos de ustedes en Colombia Ya se presentó en la región hace poco Y por fin lo tenemos ahora en nuestro país Básicamente para empezar a hablar del diseño Es el mismo Mazda 2 Sport o Hatchback Que ya conocíamos anteriormente El frente no cambia absolutamente nada Y los cambios más importantes Los vemos es atrás, en el baúl El baúl pues ahora tiene cola, es un sedán Pasa de tener 280 litros a 410 litros de capacidad Recordemos que viene y llega en las mismas 7 versiones Del Mazda Sport o Hatchback que ya conocíamos en Colombia Y equipa el mismo motor de 1.5 litros y 106 caballos de potencia Que ya conocíamos en el anterior Mazda 2 Entonces empezamos a mostrarles básicamente Los detalles más destacados de este vehículo Que es la parte de atrás, que es la cola Es el baúl del vehículo Con gran capacidad Este vehículo que estamos viendo en este momento Es la versión más equipada La Grand Touring LX Como les comentaba anteriormente Viene en 7 versiones diferentes Con básicamente diferentes niveles de equipamiento El carro es exactamente el mismo Pero el equipamiento es el que varía como tal En el frente encontramos las luces LED diurna En esta versión que es la más equipada de todas La versión básica que es la Prime Viene con luces halógenas Abajo vemos las exploradoras Y este que es la versión también más equipada La Grand Touring LX Pues tiene rim de 16 pulgadas Y son bitono No sobra mencionar o recordarles La tecnología o la filosofía Skyactiv Que tiene el nuevo Mazda 2 Sedan Recuerden que mejora la rigidez del chasis Lo mismo que su peso Eso ayuda a un menor consumo de combustible También el motor y la transmisión Digamos han sido evolucionadas El segundo punto importante Es el diseño codo del vehículo Lo cual ayuda muchísimo al consumo Que extraoficialmente podríamos decirles Que en condiciones normales En una ciudad como Bogotá Está alrededor de los 50 kilómetros por galón Una persona que maneja un poco más suave Podría llegar a los 60 kilómetros por galón en ciudad Y ya si haces un manejo mucho más suave en carretera Podría llegar hasta 75 kilómetros por galón El tercer pilar es Mazda Connect Que ya lo vamos a ver al interior del vehículo Y por último la seguridad proactiva iActiveSense Un dato importante es que todos tienen la tecnología G-Vectoring Control Que eso ayuda muchísimo a los movimientos bruscos en las curvas O al acelerar o al frenar del vehículo Realmente suaviza los movimientos como tal El Mazda 2 Sedan Pues básicamente es el mismo Mazda 2 Sport o Hatchback Que ya conocíamos anteriormente Y que en Colombia pues va a llegar en 7 versiones diferentes Todas con el mismo nivel de equipamiento en seguridad 6 airbags Y controles de estabilidad y tracción Muy importante Además de eso pues equipa de serie Frenos ABS con EBD Y el BA que es el Brake Assist También tiene HLA que ese es el arranque en pendientes Está disponible en 6 colores diferentes Y recordemos que este vehículo pues en la anterior generación Se estuvo vendiendo en Colombia No lo veíamos desde el año 2013 Ahora llega procedente de México Es 26 centímetros más largo que la versión Sport Y por ende tiene un peso mayor de 40 kilos más La parte de atrás es uno de los puntos fuertes Miremos cómo cae la cola Eso ayuda muchísimo a la aerodinámica del vehículo Y también pues para algunos se les puede parecer mucho Como a su hermano mayor el Mazda 3 Este es como si fuera un Mazda 3 Pero como más cortico Alto atrás El baúl Que es uno de los puntos importantes Tiene una capacidad de 410 litros La versión Sport o la versión Hatchback Tiene una capacidad de 280 litros Y al interior Encontramos La llanta de repuesto Que tiene un rin temporal De 14 pulgadas Recordemos que trae un motor de 1.5 litros 106 caballos de potencia 139 Nm de torque Los competidores principales son el Ford Fiesta Y el Nissan Versa Aunque también se encuentran otros vehículos Y otros modelos en esa categoría Este es un vehículo muy compacto Caben 5 personas cómodamente Pero digamos que 4 caben muy bien Al interior del nuevo Mazda 2 Sedan Pues encontramos un vehículo Muy cómodo Muy allamativo La verdad con materiales Y acabados de nivel superior Ahí podemos ver en este momento La pantalla En este caso La versión Grand Touring LX Tiene mapas Los mapas se pueden incluso Adquirir por separado Y se ubican con esta tarjetica Que podemos ubicar en este lugar Esto tiene los mapas Actualizados incluso de Colombia Ahí la ubicamos Tenemos dos puertos USB Esta que es la versión más equipada Pues tenemos Aire acondicionado automático Estamos viendo en este momento Una versión automática Recordemos que hay mecánica y automática De 6 velocidades Y las automáticas Más equipadas Pues tienen levas en el volante Que son esos Paleticas que vemos ahí En este momento Esas paleticas Se venden por separado Si uno quiere comprarlo Para las versiones automáticas De entrada Eso no es muy costoso Más o menos 400 mil pesos Asegura la marca Que cuesta Como accesorio adicional Este tiene espejos retrovisores eléctricos Coginería de cuero Y algo muy importante Es que todas Tienen encendido Start Stop Aquí lo vemos El freno de mano Es manual Como podemos ver Acá en este momento Y esta que es la versión Más equipada de todas Tiene el famoso Head up display Que se los voy a mostrar En este momento Es esa pantallita transparente Que vemos encima del volante Donde nos muestra Algunas ayudas activas Al conductor Debemos resaltar Que tenemos una pantalla Táctil De 7 pulgadas La cual podemos manipular Mientras el vehículo Está estacionado Cuando el vehículo Está andando Ya deja de ser Touch Por temas de seguridad La cual no tiene conectividad Con Apple CarPlay Ni Android Auto Pero Mazda pronto Nos dará sorpresas Frente a ese tema Atrás tenemos Muy buen espacio Donde caben Tres personas cómodamente Dos quedarían perfectamente Tenemos apoyacabezas Y la silla Se puede desplegar En proporción 60-40 Ese es En conclusión El nuevo Mazda 2 Sedán Que llegó al país Tenemos Las luces diurnas LED Que identifican La versión Más equipada Bueno amigos Espero les haya gustado Este primer contacto Que tuvimos Con el nuevo Mazda 2 Sedán Que ya está disponible En Colombia Recordemos Llegan 7 versiones Caja mecánica Automática Con motor de 1.5 litros De 106 caballos El mismo Que ya conocíamos En la versión Sport Los invitamos Para que nos sigan En nuestros otros canales De redes sociales Arroba Autos de Primera En Twitter Instagram Facebook Y lo más importante Darle like Suscribirse Y compartir nuestros videos Del canal de YouTube Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!